A quienes aún no han tramitado su credencial de elector con fotografía, se les está desoptando para que lo hagan a la veredad posible porque tienen exactamente un mes para que lo hagan, pues el plazo vence el día 15 del mes de marzo, a fin de poder entregar padrones electorales lo más completo a las autoridades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. La primera fecha importante que tenemos es el próximo 15 de marzo, es el último día para que los ciudadanos puedan tramitar la credencial en los módulos de atención ciudadana, 15 de marzo de este año. Los requisitos para que la tramiten, los repetimos, es el acta de nacimiento original, comprobante de domicilio y una identificación con fotografía. ¿Cuándo se recogerá esta credencial? Desde el momento en que hace el trámite, dentro de los próximos 10, 12 días y la fecha límite para que la ciudadanía tenga posibilidad de recogerla es el día 30 de abril, último día para entregar credenciales. ¿Esto les permitirá tener ustedes un padrón ya muy depurado y entregarlo a las autoridades locales electorales? Así es, todo con vistas a la elección del 6 de julio próximo. La campaña que estamos realizando en estos momentos es precisamente en apoyo al proceso electoral local. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.